Encuentro importante que tiene características de escultores a nivel latinoamericano, particularmente sobre el esquema de murales, cuestiones realmente que tienen que ver con el desarrollo cultural de esta querida comunidad. Más de 50 muralistas van a estar acompañándonos y a partir de allí, por supuesto, desarrollando una tarea que tiene que ver con el desarrollo cultural de esta comunidad. Nos da una clara premisa de lo que se plantea en materia cultural para el desarrollo de nuestra querida provincia, dentro de ese marco federal que planteamos de que cada una de las comunidades pueda desarrollar esto en materia cultural y esto es un orgullo poder participar en el día de hoy. Muy felices porque Tirol suma su amor al arte y realmente estamos orgullosos de que nuevamente se haga un encuentro de esta magnitud, dado que incluye muchísimos países y eso es lo que más nos llena de orgullo. Nosotros hace más de 10 años que estamos trabajando con nuestro artista local que es Quique York y de la mano de él muchos artistas de la región primero, después del país y ahora ya estamos alcanzando un cierto nivel latinoamericano que expresan su arte en las paredes. Pero Tirol no solo es eso, sino también Tirol es música, Tirol es danza y realmente esto suma algo más a todo lo que Tirol tiene para mostrar no solo al Chaco sino a la Argentina. En la previa nos hemos encontrado con escultores de distintos lugares de Argentina y también de Latinoamérica y la verdad que felicitando a la Intendencia por el impulso y por supuesto a quienes promueven esto, a los escultores tirolenses que justamente junto a Quique York acercaron esta propuesta y le van poniendo año a año este empuje y esperamos que esto se reconvierta también en un atractivo turístico. Por supuesto que de base cultural así lo demuestran los murales que hay en las calles de Tirol, este pueblo mágico que de alguna manera invita también a todos los chaqueños a que los visiten y bueno por supuesto provincia junto a municipio acompañando estos pasos que creemos muy importantes para el desarrollo de las economías locales a través también del turismo.